primero voy a decir esto en este vídeo no tuve mucho que decir pero mi ley celular celular agarras tu celular mi ley acá está agarras tu celular pedís el número pedís el número te lo pasen el número llamas y decís hola buenas tardes habla mi ley presidente argentina primero que nada hamlo no hablo no mucho señor andrés lópez obrador le pido disculpas por lo que dije la verdad me fui al carajo no tiene nada que ver dije cualquier cosa mil pero mil disculpas vamos a ir a la información de último momento las cosas se le complican al pueblo argentino por haber llevado a la presidencia al ultraderechista javier mi ley hoy amigos y amigas el ministerio de defensa de argentina saca un comunicado amenazante y es que se ha anunciado una manifestación en contra de su gobierno para el día 20 hoy sacan un comunicado donde dejan muy en claro que se va a actuar en contra de los manifestantes por los cuatro cuerpos policíacos federales que tienen y a todo aquel que esté en un delito flagrante se le llevará a la cárcel así está el comunicado amigos y amigas hoy el pueblo argentino está arrepentidísimo de haber votado por mi ley y es que yo vi algunas entrevistas de jóvenes cuando ya había ganado mi ley donde decían que ahora se iban a estar bien porque mi ley les había dicho que si ganaban 15 mil pesos argentinos ahora iban a ganar 15 mil dólares así estaba de manipulado el pueblo argentino hoy amigos y amigas se les está complicando todo vamos a ir a otra nota este es el comunicado de prensa que hizo el ministerio de defensa donde van a meter a la cárcel todo aquel manifestante que esté bloqueando cajeteras cortando luz haciendo desmanes las cuatro fuerzas federales van a estar en acción esa es la amenaza javier mi ley anunció la devaluación oficial del peso argentino el cual cayó más del 50 por ciento pasó de 365 pesos escúchenlo bien a 800 pesos por dólar hoy y hasta mil pesos en un contexto donde la inflación anual se acerca al 150 y la pobreza llega al 40 por ciento de la población argentina con esta devaluación amigos y amigas empobreció al 40 por ciento del pueblo argentino así como lo están escuchando mi ley también anunció un recorte a los subsidios al transporte a la energía y y que reducirá drásticamente las obras públicas bajo el argumento de eliminar el déficit de déficit fiscal luis caputo titular del ministerio de economía de ese país explicó que la devaluación es el tipo de cambio estará acompañado de otras medidas además de las ya mencionadas se anunció un aumento del impuesto provisorio del impuesto país a las importaciones y las retenciones de las exportaciones no agropecuarias vamos a sincerar el tipo de cambio oficial va a pasar de va a valer 800 pesos dijo para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados y aumenten su producción declaró caputo el funcionario argentino advirtió que con estos cambios la inflación va a estar peor durante los próximos meses y aseguró que el origen de los problemas es que las administraciones previas gastaron más de lo que debían y agregó que había una adicción al régimen fiscal explicó que los ministerios en el gobierno argentino se reducirán a la mitad pasando de 18 a 9 en cuanto al desarrollo de infraestructura pública el gobierno de mi ley aseguró que no licitará más obras pues serán realizadas por los privados escúchenlo bien por los privados en cuanto a lo que ya se aprobó la ultraderechista apuntó que se cancelarán las obras que aún no han comenzado todos se lo van a dar los privados el pasado domingo javier mi ley rindió protesta como nuevo presidente de argentina y se convirtió en el primer mandatario abiertamente libertario y de ultraderecha de esa nación amigos y amigas este lo que está pasando en el pueblo argentino hoy la devaluación 360 pesos costaba y pasa 800 el dólar hay que puntualizar que en el 2017 su moneda estaba en 17 pesos por dólar igual que estaba en la economía de méxico hoy en nuestra economía el dólar sigue igual allá está 800 y a mil pesos lo que ha tratado de explicar es que para que no compren dólares en oscurito y los trafiquen compran según él dice que compraban dólares baratos y lo vendían en el mercado negro más caros amigos vamos a ir a otra nota que es lo que decía el presidente lópez obrador cuando ganó todavía no ganaba vamos a escucharlo porque nosotros no seguimos las recomendaciones de los neoliberales le deseo que le vaya bien al pueblo de argentina pero quien llegó a la presidencia una de las cosas que planteó es que no iba a haber inversión pública pero ese es el pensamiento neoliberal puro no saben que con inversión pública bueno el tren todos los miles de trabajadores es inversión pública porque creció el sureste al doble que el norte en el primer semestre de este año por la inversión pública pero tiene otros secretos de inversión pública primero reactiva la economía pronto genera muchísimos empleos se hacen las obras que se requieren pero además de eso con la inversión pública pueden estar las tasas altas y se resiste si se depende únicamente de la inversión privada con tasas altas no no es lo mismo claro que está creciendo la inversión privada y desde luego la inversión extranjera pero la inversión pública ayuda mucho a que aunque las tasas estén altas se mantenga el crecimiento vamos a ir a este llamado que hace el presidente putin uno de los países más poderosos económicamente y en armamento que no así no ha podido ser doblado por estados unidos y la otan hoy al contrario el rubro se ha fortalecido frente al dólar putin advierte argentina sobre pérdida de su soberanía se implementa dolarización putin destacó que aunque la lógica detrás de esta decisión por parte de argentina es clara su implementación implica un sacrificio en su conferencia de prensa de fin de año el presidente ruso ladimir putin expresó su advertencia con respecto a la planeada dolarización de la economía por parte del nuevo gobierno de argentina indicando que este enfoque conlleva a una pérdida significativa de soberanía amigos y amigas vamos a escuchar al presidente putin bueno empecemos por argentina para no tener que volver aquí más tarde si todo el mundo conoce la idea del recién elegido presidente de argentina de pasar al dólar a nivel interno es una decisión una decisión soberana de cada país pero en primer lugar argentina tiene una inflación creo en torno al 143 por ciento y por tanto si hay muchos problemas esto me lo dijeron dirigentes anteriores relacionados con la devolución de esos fondos prestados que argentina recibió de diversas fuentes la lógica es comprensible pero por supuesto supone una pérdida significativa de soberanía para el país a qué conducirá la vinculación al dólar si existe una moneda nacional el peso existe una herramienta como un poco de inflación para aumentar la inflación si no es muy buena pero sigue siendo una herramienta para equilibrar la situación entre una economía sana y el cumplimiento de las obligaciones sociales y si no hay moneda nacional no se puede imprimir nada solo hay una manera reducir los gastos presupuestarios en el ámbito social recortes severos en salarios pensiones prestaciones gastos médicos carreteras esto y aquello seguridad interna no hay otro camino ya escuchamos a vladimir putin la recomendación que le hace al presidente de argentina javier miley y es que el señor miley ha dicho que va a vender todas las paraestatales a los privados lo mismo que hizo salinas de gortari y los gobiernos neoliberales lo mismo que sucedió en méxico amigos y amigas vamos a escuchar qué dijo el presidente lópez obrador sobre la amenaza de reprimir las propias protestas en argentina el presidente lamentó lo que sucedió en argentina con la elección de mi ley pero esa fue la voluntad de la mayoría y llamó a los argentinos a no caer en la trampa de la violencia ante las medidas de mi ley de reprimir las protestas de mi ley de reprimir las protestas amigos y amigas vamos a escuchar al presidente bueno yo no puedo opinar ahí ya dije que lamento no lo que sucedió pero esa fue la voluntad de la mayoría de la mayoría de los argentinos yo no estoy de acuerdo con esas políticas es como regresar a lo que ya se padeció lo que no funcionó eso ya lo aplicó el finado el presidente de menem es como si quisiéramos regresar a lo que llevó a cabo salinas en méxico es lo mismo nada más que ahora con más actuación con más circo y teatro entonces yo que si le digo al pueblo argentino como lo puedo decir a todos los pueblos del mundo es que no caigan en ninguna provocación que es eficaz políticamente la no violencia la resistencia civil pacífica no hay que exponerse hay que evadir el acoso pero eso no significa no protestar hay que regresar a gandhi a las lecciones de mandela de marty ruten king la no violencia porque quien no tiene la razón suele usar la fuerza para imponerse la fuerza bruta y no hay salida hay muchísimas formas de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica hoy la gente de argentina está muy preocupados hay que recordar que cuando entró el presidente fernández hace cuatro años el país estaba súper endeudado por culpa del ultraderechista saliente que consiguió miles de millones de dólares para la elección para ver si ganaban el fondo monetario internacional fue culpable por haberles prestado tanto y el presidente fernández no podía pagar esa deuda y llamó al presidente para que interveniera ante el fondo internacional y le rebajaron la deuda hoy este influencer está pidiendo a mi ley que le hable al presidente urgentemente para que el presidente lópez obrador asesore a javier mi ley para sacarlo de esta crisis por la devaluación de más del 50% yo diría más del 100% porque si valía 360 y hoy está 800 a mil pesos quiere decir que es muy grande la inflación hoy empobreció en horas al pueblo argentino en el 40% así están las cosas amigos vamos a escuchar a este personaje de argentina que pide a mi ley que agarre el teléfono y que le hable al presidente lópez obrador para que le dé unas clases de economía para que le enseñe cómo se aplica un modelo económico a favor del pueblo y no a favor de los privados porque es lo que va a ser mi ley entregar todas las paraestatales a los privados amigos vamos a escuchar a este influencer sin palabras sin palabras la estrategia del presidente lópez obrador de sanear las deudas existentes tiene el potencial de generar un mayor poder adquisitivo para los mexicanos al reducir la carga financiera del país al disminuir la deuda externa se liberan recursos que podrían destinarse a programas sociales infraestructura y desarrollo económico lo que en teoría podría aumentar la riqueza nacional sin embargo la clave está en la distribución equitativa de este crecimiento económico a menudo uno de los mayores desafíos radica en asegurar que todos los estratos sociales y regiones del país se beneficien por igual ¿Qué decir? 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 ¡Ay, Dios! primero voy a decir esto en este vídeo no tuve mucho que decir pero mi ley celular celular agarrás tu celular mi ley acá está agarrás tu celular pedís el número pedís el número te lo pasan el número llamás y decís hola buenas tardes habla mi ley presidente de Argentina primero que nada AMLO no AMLO no mucho señor Andrés López Obrador le pido disculpas por lo que dije la verdad me fui al carajo no tiene nada que ver dije cualquier cosa mil pero mil disculpas y lo segundo lo llamo para que me diga cómo hago para solucionar los problemas en la Argentina listo te va a atender porque es buena gente ¿eh? porque AMLO es buena gente y quiere lo mejor para Argentina y quiere lo mejor para su pueblo y te va a decir mirá anda por este lado vení por este lado sumate a nosotros vení por acá anda para allá y vos mil ley ¿sabés lo que tenés que hacer? caso nada más le haces caso le haces caso y dejás de pensar todas esas cosas que estás pensando que en la primer por lo menos batería de medidas que tiraste nos destruyeron a todos ¿eh? porque los precios se fueron al carajo el dólar lo mandaste de 400 a 800 porque eso que estaba atrasado bla 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 pero todo eso golpea a la clase media y baja ¿eh? porque los precios subieron todos así que agarrás el telefonito ¿eh? se lo manda en el video por favor a mi ley y agarrás el telefonito lo llamás a López Obrador y le decís cómo carajo hago para solucionar el problema de Argentina y es que este influencer tiene toda la razón en campaña Javier Miley insultó al presidente insultó a las izquierdas de todo el mundo igual como lo ha hecho Ricardo Salinas Pliego llamándolas zurdos de mierda así se ha expresado Ricardo Salinas Pliego y así se ha expresado el hoy presidente argentino Javier Miley amigos con esto me despido ya sabes si te gustó el video suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video y nos vemos